El Pleno del Congreso de la República eligió a los nuevos 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán culminar el periodo 2019-2024. Este vencerá el 12 de octubre del próximo 2024. La Presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, ha solicitado a los diputados que puedan acompañar a quienes son los nuevos 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes ingresarán hasta el hemiciclo parlamentario para ser juramentados frente al Pleno del Congreso de la República. Ronald Manuel Colindres Roca, Benicia Contreras Calderón, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Eber Obdulio Barrientos Padilla, Gustavo Adolfo Morales Duarte, René Guillermo Girón Palacios, Elvia Ester Velázquez Agastume, Carlos Humberto Rivera Carrillo, Héctor Ricardo Echeverría Míndez, Jorge Eduardo Tukush Coyoy, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, Oscar Ruperto Cruz Oliva. Han sido llamados por este organismo de Estado en cumplimiento de lo que dispone el acuerdo legislativo número 14-2023 para que presten juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República previo a tomar posesión del cargo para el cual fueron electos por el Congreso de la República de conformidad con lo que estipula el artículo 215 de la Carta Magna. Le solicito levantar su mano derecha. ¿Juran ante Dios y por su honor de ciudadanos guatemaltecos ser fieles, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplirla y velar por su cumplimiento? ¿Juran fortalecer el Estado Constitucional de Derecho y Democrático del país y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la nación en el desempeño de sus funciones en la Corte Suprema de Justicia? ¿Juran cumplir con fidelidad y amor patriótico el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el cual han sido electos por este organismo de Estado? ¿Pueden bajar su mano? Si así lo hicieran, la patria los premie. De lo contrario, la historia y el pueblo se los exija y demanda que Dios les ayude, les bendiga y les dé sabiduría en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales pertinentes. Se trata de José Luis de Jesús Samayoa Palacios, Ronald Manuel Colindres Roca, también Benzia Contreras Calderón, también está Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Eber Ordulio Barrientos Padilla, también Gustavo Adolfo Morales Duarte, René Guillermo Girón Palacios, Elvia Esther Velázquez Agastume, Carlos Humberto Rivera Carrillo, Héctor Ricardo Echeverría Méndez, el profesional Jorge Eduardo Tucux, también Claudia Lucrecia Paredes Castañeda y Oscar Ruperto Cruz Oliva, que serían los 13 magistrados electos en esta tarde noche acá en el Congreso de la República.